Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de Harpich, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy vamos a ver tres aplicaciones gratuitas que son compatibles con la papelería digital de Harpich. Por lo tanto, hoy vamos a ver un mini tutorial de cada una de ellas para así saber cómo funciona y lo que nos ofrece cada una. Además, en la cajita de descripción voy a dejar más tutoriales sobre estas tres aplicaciones. Y antes de empezar, no olvides suscribirte al canal para no perderte próximas ideas y novedades con papelería digital y con tus dispositivos. ¡Y ahora sí, empezamos! Lo primero que vamos a ver en esta aplicación es cómo importar los planners. Para ello, nos vamos al icono de arriba a la derecha, pulsamos y aquí le damos a copiar desde archivos. Esto nos lleva a los archivos del iPad y aquí directamente pulsamos sobre el planner que queremos importar. ¡Y listo! ¿Cómo usar las pestañas? Arriba, como veis, tenemos varias herramientas para escribir, dibujar y entre ellas tenemos una con forma de mano. Si pulsamos sobre ella y la seleccionamos, ahora sí podríamos usar las pestañas y movernos rápido por nuestra agenda. Arriba, como duplicar las hojas, nos vamos arriba a la izquierda al símbolo de cuatro cuadrados. Arriba le daríamos a editar Y aquí seleccionamos la hoja que queremos duplicar. Al marcarla se nos va a señalar en azul y ya arriba nos salen varias herramientas. Pues bien, aquí arriba vamos a darle a la segunda herramienta, la que está al lado del símbolo más. De esta forma se nos duplica. Incluso si volvemos a pulsar sobre esta herramienta se nos duplicaría otra vez tantas veces pulsemos. Cuando acabemos es muy importante darle al ok y a guardar, para que así se queden guardados los cambios que hemos hecho. ¿Cómo agregar stickers? Nos vamos al símbolo más de arriba. Y le damos a hacer foto. Aquí vamos a escoger la opción de fototeca que nos va a llevar a nuestra galería de fotos. Pulsamos sobre el sticker y se nos importa. Cuando se nos importe, arriba ya nos sale la opción de recortar. Le damos y vamos a tomar el sticker que nos guste. Le damos al ok y listo. Ahora podemos redimensionarlo y colocarlo donde queramos. Para volver a seleccionarlo y hacer cambios, podemos usar la herramienta mano y pulsamos sobre el sticker. De esta forma volverán a salir las opciones y volverá a salir el cuadrado azul para poder cambiar el tamaño. Por último tenemos la herramienta de texto. Para escribir en un sitio concreto, te recomiendo usar la segunda opción que aparece aquí. Y pulsaríamos donde queremos escribir. Esta aplicación sí es compatible con tipografías personalizadas. Por lo tanto, podemos usar las tipografías Harpitch. Seguimos con la siguiente aplicación. Aquí quería explicar que al entrar tenemos una nota pública ya hecha en donde todos pueden ver lo que escribes. Y tú puedes ver lo de ellos. Es interesante ver cómo interactúan, pero quería avisar que no pongas aquí información personal, porque todo el mundo podría verlo. Empezamos por cómo importar un planner. Abajo ya tenemos la opción, así que le damos a importar PDF. Y aquí en nuestros archivos volvemos a escoger el planner. Y listo. ¿Cómo usar las pestañas? Lo único que tienes que hacer es dar doble clic, es decir, pulsar dos veces rápidamente sobre la pestaña a la que quieres ir. De esta forma te va a llevar directamente. ¿Cómo duplicar hojas? Nos vamos al icono de arriba de la esquina y aquí nos sale la vista previa del planner. La hoja en la que estamos se marca en azul y aquí solo tenemos que darle a la flechita que aparece bajo la hoja para que se abran las opciones. Le daríamos a la de duplicar página y listo. Le damos arriba al cuadradito con un más y aquí directamente podemos escoger el insertar una foto. Nuevamente nos va a llevar a nuestra galería en donde podremos escoger el sticker. Se nos importa y arriba ya nos salen las opciones. Aquí le daríamos a edición y abajo a cortar. De esta forma podemos recortar el sticker que nos guste y listo. Ahora sí podemos moverlo al sitio que queramos y también en esta aplicación podemos redimensionarlo. Cuando acabemos le damos a hecho y listo. Para volver a editarlo tomamos la herramienta de lazo que es la de un icono redondo y pulsamos una vez sobre el sticker. Le damos a editar el archivo y ya pues nos aparecería otra vez el cuadrado de redimensionar. Si pulsamos otra vez nos aparecen de nuevo las opciones de edición y podríamos volver a darle a recortar el sticker. Por último tenemos la herramienta de texto. En este caso todavía no admite tipografías personalizadas pero en Harpitch nos hemos puesto en contacto con el creador de esta aplicación y nos ha dicho que ya está trabajando en ello y que es seguro que en el futuro admitirá tipografías. De esta forma próximamente sí se podrán usar las tipografías de Harpitch. Y en la última aplicación tenemos una versión gratuita aunque también hay versión de pago. La versión gratuita nos permite hacer lo básico así que vamos a ello. Para importar un planner nos vamos al icono de arriba, el último y le damos a archivos. Nuevamente aquí escogeríamos nuestro planner, se nos abre una ventana y le damos a que queremos que sea una nota nueva. En el siguiente paso ya es solo por si quieres ponerle un nombre y cuando ya esté listo le daríamos arriba a importar y listo. Cómo usar las pestañas, para ello vamos a darle al iconito de arriba de una mano donde están las herramientas y directamente ya podríamos pulsar en la pestaña a la que queremos ir. Cómo duplicar hojas, nos vamos al icono de arriba de la esquina y se nos abre una miniatura del planner. Abajo del todo vamos a darle a seleccionar y aquí ya podemos pulsar en la hoja que queremos duplicar. Cuando pulsemos se nos señala con un marco azul y abajo nos da opción de duplicar. Así que le damos y listo. Cómo agregar stickers. Vamos a darle al símbolo más de arriba y a biblioteca fotográfica. Esto nos llevaría de nuevo a nuestra galería de fotos y aquí escogeríamos el sticker. Abajo le daríamos a añadir. Al importarse ya arriba nos salen las opciones así que le vamos a dar a la de recortar. Y aquí ya podríamos usar el marco de recorte para escoger el sticker que queremos. Le daríamos a este tick de confirmación y ya podríamos redimensionarlo. Para editarlo de nuevo tomamos el icono de lazo y pulsamos una vez sobre el sticker. Aquí ya nos vuelve a salir la opción de recortar. Y por último la herramienta texto en este caso también es compatible con tipografías personalizadas. Así que podemos usar las tipografías Harpich. Bueno equipo Peach espero que os haya gustado mucho el vídeo y sobre todo que os haya ayudado. Y no olvidéis que en nuestro Instagram Harpich Shop estamos subiendo ideas diariamente con la papelería digital, con tu bullet journal, apuntes. De hecho ahora mismo estamos en proceso aprendiendo a hacer un recetario. También estamos aprendiendo a hacer un planner de boda. Estamos también con bullet journal y próximamente también vamos a volver con muchas más ideas de apuntes. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Os mando un millón de besos y un millón de abrazos. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.